Bien, y no solo aquí, la estrategia cambia día a día para ir siguiendo el rastro del coronavirus y la posibilidad de la segunda ola. Hay países que ya están hablando de la tercera y la cuarta ola. En realidad parece ser una ola gigante, dicen los especialistas, que va cambiando de intensidad. Y en el Reino Unido, que ha sido el epicentro de una nueva cepa, que ya incluso ha tenido rebotes en distintos países, como en Sudáfrica, y hemos conocido un caso en Chile de una mujer que había viajado por trabajo también al Reino Unido, estamos conociendo que Reino Unido habilita entonces la compra de vacunas de Oxford AstraZeneca, incorporándola a los lotes que ya están inoculando entre su población de la vacuna Pfizer, que también en Estados Unidos se ha adquirido. Pero esto está contextualizado en un mundo en donde el 14% de los países más ricos tienen el 53% de las vacunas disponibles. Están comprando vacunas hasta para 5 veces más que su población. Incluso Canadá, hasta 9 veces más de la población que tienen. Se aglutinan las vacunas existentes, esto genera una gran desigualdad, y hay países como en África o en Occidente que van a tener una posibilidad casi nula de acceder a esta herramienta. Injusto, por cierto. Mirá. Son el epicentro de la nueva cepa y ahora quieren revertirlo. El Reino Unido se convirtió el lunes en el primer país en utilizar la vacuna de fabricación británica AstraZeneca-Oxford contra el coronavirus. En medio de una nueva ola de contagios, el país indicó que ya se dispone de 520.000 dosis listas para ser distribuidas. La nueva vacuna se suma a la que ya se está aplicando, Pfizer-BioNTech. Los países ricos se van asegurando así vacunas para abastecer tres veces su población, según los cálculos de Amnistía Internacional. Denunciaron así que las naciones pobres podrían inocular solo al 1% de sus habitantes para finales del 2021. Un grupo de importantes ONG pidieron a las farmacéuticas que compartan los derechos de las vacunas para lograr así una distribución equitativa en todo el mundo. Es que según advirtieron, solo el 14% de la población tendría acceso al 53% de las vacunas más prometedoras. El récord lo tiene Canadá. El gobierno de Justin Trudeau confirmó la adquisición de un total de 358 millones de dosis para una población que está cerca de los 38 millones de habitantes. De este modo, en el país americano habrá 9,5 dosis por cada habitante.